Hola, bienvenidos Superfules. Mi nombre es Andrés Videla y el día de hoy vamos a aprender a instalar la ROM Linaje OS en nuestro Moto G 2015. Bueno, para empezar les digo que solamente vamos a necesitar dos requisitos. El primero es tener el bootloader desbloqueado y el segundo es tener instalado un Custom Recovery en nuestro celular. Dicho esto, vamos a proceder a conectar nuestro celular a lo que es la PC. Ya teniendo lo que es el celular conectado, nos vamos a dirigir a la página de Linaje OS. Les dejo el enlace en la descripción del video para que no tengan ningún problema para ingresar en ella. Nos vamos a dirigir aquí donde dice Motorola. Vamos a bajar, vamos a buscar nuestro equipo que es el Moto G 2015. Seleccionamos ahí y aquí nos van a aparecer los archivos de descarga de lo que es la ROM. Como pueden ver, aparecen tres. Vamos a elegir el que es el más actual, pulsamos y va a comenzar a descargarse, como pueden ver. Seguido esto, vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice Extras. Vamos a seleccionar ahí y vamos a ir a la primera opción. Vamos a seleccionar y esto es para descargarnos lo que sería el superusuario. También seleccionamos ahí y ya se empieza a descargar. Ese se va a descargar súper rápido. Y por último, nos vamos a descargar lo que son las Google Apps. Vamos a tener que seleccionar donde dice ARM 7.1 y aquí en la variante vamos a elegir la de nuestro gusto. Yo para este tutorial voy a elegir lo que sería Pico y seleccionamos aquí para que comience la descarga. Una vez finalizada la descarga, le van a quedar estos tres archivos que ven aquí. Lo vamos a seleccionar, lo vamos a copiar, vamos a abrir el explorador de archivos en nuestra computadora, nos vamos a dirigir a nuestro celular, a la tarjeta SD y lo vamos a pegar. Una vez que se finalizan de copiar los tres archivos, ya podemos desconectar nuestro celular de lo que es la PC y vamos a proceder a apagarlo. Una vez apagado nuestro celular, vamos a presionar el botón de volumen menos y de power al mismo tiempo para ingresar en lo que sería el modo de fastboot. Estando aquí vamos a presionar dos veces el volumen de menos para entrar al recovery mode y una vez la tecla de power ya para ingresar al recovery mode. Bueno, una vez que nos encontramos en el modo recovery, vamos a ir a donde dice wipe, vamos a seleccionar avanzado y vamos a seleccionar las primeras cinco casillas y arrastramos para realizar el wipe. Finalizado el mismo, vamos atrás, luego de esto vamos a seleccionar install, luego subir un nivel, vamos a dirigirnos a la tarjeta SD y ahora vamos a flashar los tres archivos. En el orden siguiente, primero seleccionamos lo que es la ROM, damos aquí la opción de agregar un SIP más, luego lo que es el super usuario, agregamos otro SIP y por último lo que serían las Google Apps y luego arrastramos para confirmar el flasheo. Este proceso le va a tardar aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Una vez finalizado lo que es el proceso de flasheado, le damos aquí reiniciar el sistema y nuestro sistema de linaje OS ya va a empezar a bootear. Nuevamente este proceso también va a tardar unos 4 o 5 minutos, no se preocupen, como es el primer booteado siempre tarda un tiempo más. Bueno, una vez realizada lo que es la primera configuración inicial, ahora les voy a explicar cómo deben de activar el root. Nos vamos a dirigir a los ajustes, hasta el final abajo donde dice información del teléfono, bajamos nuevamente aquí donde dice número de compilación, vamos a presionar unas 7 o 8 veces hasta que diga has activado los ajustes de desarrollo, volvemos atrás, entramos en opciones de desarrollo, bajamos y donde dice acceso administrativo, le damos aquí donde dice aplicaciones y ADB, damos en aceptar y ya nuestro celular va a tener activado lo que es el root. Bueno, eso sería todo por este tutorial, espero que haya sido de su utilidad, si les gustó no se olviden de dar like, de suscribirse al canal para estar al pendiente de los nuevos vídeos que les voy a estar trayendo por aquí. ¡Hasta la próxima!